Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, voy a hacer este vídeo hoy y luego haré otro, ¿vale? Y el primero va con lo importante, que es un comentario de Nerea Difusiones que me ha dejado acerca de ForShare. Yo hace un tiempo subí uno que te explicaba cómo hacer una cuenta y cómo gestionarla, ¿vale? Pero, por si queda alguna duda, porque ella me dice que se ha registrado, pero no sabe cómo utilizarlo. Sabe cómo subir archivos, pero nada más. Poner contraseña, todo y el link del archivo que subes, imagino. Así que, bueno, pues esto de no entender nada se va a acabar. Vale, pues sabes que aquí se suben y demás, ya tienes tu cuenta. Vale, pues para acceder a ella tendrías que pinchar sobre donde está tu nombre, ¿vale? O el nombre de la cuenta con la que lo hayas registrado. Y una vez allí, y esperando que cargue, te aparecerán todos los documentos que has subido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente será pinchar. Y bien si pinchas, te aparece para que el link de descarga, que sería el que te dan arriba, o dándole aquí propiedades. Propiedades, podrías añadir una descripción, un título, una etiqueta. En general, te aparecerá también para renombrar o eliminar. Y el enlace de descarga, ¿vale? Entonces tendrías que dar aquí y te aparecerán tus archivos. Y allí le das a propiedades, general, y te vas al enlace de descarga. Lo copias y ya está. A mí me hace caso. Muy bien. Luego, 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 vamos a ver. La contraseña, te refieres a editarla porque claro, cuando te haces una cuenta, la contraseña tienes que meter una. Así que bueno, igualmente te vas a configuración. Y a ver, porque aquí yo me he metido más bien poco. Vamos a ver. Bueno, aquí hay una cosa que es muy interesante. Que son los temas. Es decir, tú cuando te vas a descargar algo, te aparecerá algo de fondo, o no sé. Pues aquí puedes elegirlos. Vale, yo he elegido un tema y un fondo, que es este de aquí. Y cuando le das a descargar algo, por ejemplo, este de aquí, te aparece el color que he elegido, que se llama luminosidad y el fondo. Es una chorrada, pero por si te apetece. Y a ver, vamos a ver a lo realmente importante. Mi cuenta. Cambiar contraseña, ¿vale? Te irías a mi cuenta y le das a cambiar contraseña. Aquí te aparecerá tu correo, el tipo de cuenta y toda la información acerca de ella. La estatística, ¿vale? De cuánto has subido, cuánto te queda por subir y tu capacidad total. Y bueno, la actualización pues sí que es pagar. Pero ya está. Te vas a mi cuenta y aquí puedes cambiar la contraseña y todo. Vale, y ya sabes. En donde tus archivos, propiedades, general y en link. ¿Vale? Si tienes cualquier duda, pues me lo dices. Chao.